...y segundo porque Mion Inro cumpleaños... ...y tercero porque estamos todas las familias reunidas... ...aquí estamos a proceder a una ceremonia muy importante... ...de partir el bizcocho... ...y de cantarle... ...cumpleaños... ...feliz cumpleaños... ...feliz cumpleaños... ...feliz cumpleaños... ...cumpleaños... ...tómame abrazo... ...tómame abrazo... ...yo celebro tu cumpleaños... Adonis, get out. Adonis. A las 4 de la mañana hicimos una bulla en el pueblo, en el campo, con un Nicolás. Eso lo contó a todo el mundo cantando las mañanitas. Así que... Martín, una pregunta. La próxima vez, el cuchillo ahí, porque si que cuando llegando, hay mando corriendo. ¿Con este cuchillo? No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias por ver!